Aquí estamos mirando cómo nuestra graduada está poniéndole a su madre, a su madre, sus atuendos, porque las dos se graduaron de Harvard. Esta chica es de la hacienda Liguanero, ya subió de prestigio, ya no es el Liguanero, ahora es la hacienda Liguanero. Estamos muy orgullosa de Nathalie Morales Villa, subió nuestros apellidos en lo alto, graduadas de Harvard, las dos. Ahora sí, pero ese. ¡Bravo!